¡Suscríbete al canal! 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 Y luego una de sus patadas Tú piensas en Rakim, el raquetonero Yo en Onix ¿Entiendes hermano? Yo te hablo del hip hop Estás pegado a la piedra Y a mí me dicen Brock ¿A ti te dicen Brock? Oye, ¿qué pasó? Tú eres Onix, tú eres Tennis Porque soy su evolución Oye, esa vez que Dreamer nos apara A este Pokémon necesito una Pokébola rara Una Pokébola rara, hermano Calla Bongol Para capturarme tú necesitas la Master Ball ¿Entiendes hermano? Le dicen Ibi a este huevón Porque hay varias piedras para tu evolución Oye, ¿sabes qué? Estoy sincero Hay 10 piedras de convierto en lo que yo quiero Así que tranquilo ¿Qué vas a hablar? Conocí a Mystic Y dice que reviente su volcán Listo Dale A la cuenta de 5 4 3 2 1 Cito se lo lleva 1 2